De entrada, esta es una operación de rescate, así que estaremos en posición de persecución. O sea que el enemigo tiene una ventaja importante sobre nosotros. Dicho esto, he diseñado una formación de avance con la que podremos responder a cualquier asalto del enemigo. Si alguno no obedece mis órdenes al pie de la letra, nos matarán a todos. Avanzaremos en una fila con formación de ataque. Como todos sabemos, la posición más importante es la del que encabeza, así que ese va a ser... Kiba, tú irás al frente. Con todos los paseos que tú y Akamaru han dado, eres el más familiarizado con el territorio de la Tierra del Fuego. Y con el sentido del olfato tan desarrollado que tienen, podrán olfatear el rastro de Sasuke. Y al mismo tiempo, podrán captar cualquier trampa que el enemigo nos tienda. Además, ya que tendremos dos pares de ojos al frente, tú y Akamaru serán muy efectivos protegiendo de un ataque nuestra formación. El segundo en la línea será su verdadero líder de escuadrón. Desde esa posición, yo podré dirigir a todos los de atrás usando señales de manos silenciosas. Y como voy a estar muy cerca de Kiba, estaré en prisión de reaccionar a cualquier situación. En medio, la posición número tres es de Naruto. El punto medio en la línea es el lugar perfecto para ti, Naruto, porque eres el más hábil para ejecutar movimientos rápidos, tanto para adelante como para atrás de ti. Tú eres la piedra angular y tienes el Jutsu Clones de Sombras. El cuarto en la línea es Chouji. Chouji, tú tal vez no seas el más rápido, pero tu poder de ataque es el más grande de los miembros del escuadrón. Kiba, Naruto y yo enfrentaríamos ataques frontales. Luego tú reforzarías y rematarías. Eres nuestra segunda línea de ataque. Finalmente, hasta atrás irás tú, Neji. Tu posición es la más difícil. Serás el vigía de retaguardia. Quiero que uses tu Byakugan para escanear constantemente los puntos débiles de nuestras posiciones. ¿Está claro? Échenle un ojo a esto. Este diagrama muestra exactamente qué parte del perímetro es su responsabilidad. Kiba ve hacia el frente. Yo soy responsable de la segunda vista general. Naruto cubrirá la izquierda. Chouji la derecha. Y Neji, usando su Byakugan, cubrirá toda el área que dejemos atrás.